Por ejemplo, ¿tienes algún trofeo de cuando eras joven que sorprendería a la gente? Piénsalo, piénsalo. Bueno, mira, yo no tengo el trofeo. En casa de mis padres seguramente todavía hay un trofeo. No me mires sonriendo para ver si te sonrío. ¿Estás usando trucos? A lo mejor sí, a lo mejor sí. Bien, te cuento. Yo tengo un trofeo de judo, ¿vale? Ok. De un campeonato de judo que nunca hice. Porque yo quería... Había una serie entonces que era Kung Fu. Y entonces había un tío que sabía karate y tal. Y yo, que tenía 11 o 12 años, quería saber karate, quería saber lo que fuese. No sabía nada, pero ahorré dinero, bajé a la armería que había debajo de mi casa y compré con mi dinero un trofeo, no había de karate. Y entonces solo había uno de judo. Y además dije, bueno, pues de judo, ¿vale? Y lo compré y entonces le mentía a mis amigos. Y estuve fingiendo un tiempo hasta que me pillaron diciendo que yo era cinturón negro. Yo era negro de más ni menos. Yo haría lo mismo. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Como no más de 12. 11 o 12. Que era una edad en la que se miente mucho. Tenía un amigo que mentía diciendo que tenía Canal Plus. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que hemos subido a tu casa. Pablo, pero ¿te acuerdas de lo que costó ese...? Porque imagino que tuviste que robar el dinero. ¿Te acuerdas de lo que costó? No, no, ahorré. Ahorré. Ah, ahorré dinero. Era en pesetas. Era carillo para lo que tenías. Para el dinero que yo tenía, sí, era caro. Porque yo no tenía nada. Yo tenía muy poco. Yo es que me lo quiero creer. Porque me parece una muy buena historia. Me parece muy bonita. Yo es que el tema de judo lo manejé de pequeña también y me dieron un cinturón por pena. No sé qué color era, pero... Porque era pequeña y me dieron un cinturón. Entonces, a mí has dicho judo y he dicho, eso es verdad. Dicen que es verdad y es... Mentira. Me ha molestado, que me pinta. Sinceramente, la verdad, Pablo, te pegaba muchísimo la historia. Te pegaba muchísimo. Me la he currao. Me la he currao. La verdad es que me han dicho la pregunta. Claro, vale. Y me he currao una trola buena. Está muy bien, Nevada. ¿Me toca? ¿Te toca? ¿Estás preparada? No, venga, va. La pregunta va a ser... ¿Has estado alguna vez a punto de morir? Vale, tómate tu tiempo, piénsalo, buscan tus recuerdos, buscan tu imaginación, dependiendo de lo que estés pensando. Tómate el tiempo y cuando quieras, adelante. Estaba a punto de morir una vez. ¡Uh! ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí? Porque sabes que me lo voy a creer, ¿no? Porque te veo como que... Es que yo quiero creerme que me queréis y me decís la verdad. Pablo, está a punto de morir. Una vez. Resulta que me dolía mucho una muela. Y entonces no sabía qué tomarme y llamé a un amigo dentista y me dijo, tómate tal medicamento. Y no se acuerda del medicamento. Aspirina. A lo mejor no lo quiere decir por no decir marcas. Vale. Claro, exacto. Y entonces me... Y entonces me dijeron, tómatelo. Y me lo tomé. Y entonces de repente empecé a sentir un calor en las manos tremendos, como la boca se me hinchó. Yo estaba comiendo con unos amigos, fui al baño y dije, creo que tengo que ir al hospital inmediatamente. ¡Uh! Y entonces se ve que me estaba dando una reacción alérgica brutal, que llegué como al hospital medio moribunda así. Y entonces la tipa que me puso para tomarme la tensión me regañó porque yo recuerdo que se me caía el brazo y la enfermera me decía, estésse quieta. Y yo pensaba, pues sí, me estoy muriendo. Y entonces de repente entraron en pánico y empezaron a decir, meterla, meterla, meterla. Y yo solo recuerdo decirle al médico, no me quiero morir. Y entonces me ingresaron y me pusieron adrenalina y cosas. Cosas. Le pusieron cosas. ¿Qué opináis? Adrenalina y cosas. Es que hay poco adorno, con lo cual podría ser verdad. Muy directa la historia. Y está hablando, a mí me parecía bastante feo que esta compañera, que me ha tratado siempre tan bien, me mintiera en algo tan sensible. Yo abogo porque Berencuesta es una tía sincera. Y que no me va a demostrar lo contrario. Dice que es verdad. Pablo dice que es verdad. ¡Es verdad! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí se tira! ¡Que ya se tira el mentira! Bien, bien, ¿no? Con lo del nombre del medicamento casi consigues que tú te... Casi, ahí casi lo consigues. Sí, gracias. A mí me ha gustado. A ver, vamos a ver, Jaime. Dime. La pregunta es esta. Antes de ser actor, ¿hiciste algún trabajo extraño o te dedicaste a alguna otra cosa que nos pueda sorprender? Sí. Y no me miréis porque me voy a reír, pero le voy a contar la verdad. ¿Talabas de esa sí? Sí, sí. La historia no es muy larga, pero es un trabajo extraño. Yo me dediqué durante... Desde los 14 años, ¿vale? Hasta 9 años después con mi mejor amigo. ¡Wow! Yo era árbitro de fútbol. Anda, ¿qué dices? Pues sí. La verdad es que tienes una tinta de árbitro de fútbol. Bien, ¿a qué lo harías? De verdad, ese árbitro de fútbol... Mi compañero ahora mismo está pitando en tercera, si no me equivoco. Yo me llevaba de línea. O sea, me conozco todos los campos de tierra. Me han intentado pegar. Se han cagado en mi santa madre, que te amo. Vamos a ver desde aquí. Sí, sí, sí. Sí, no, es verdad. Árbitro de fútbol. Y de hecho... No. Que yo no conozco. Hice el otro día la mudanza y me encontré el carnet de la federación. Árbitro de fútbol. Me llamaban mis padres para preguntarme las líneas de autobuses porque yo me conocía las de Murcia y todo. ¡Wow! Es verdad. Bueno. Árbitro de fútbol, ¿qué opináis? Pablo dice que es mentira. Yo digo lo de Pablo. ¿Es mentira? Pues es verdad. ¡Me cago mal! Ha utilizado la psicología inmersa, ¿eh? Sí, señor. Una cuestión, Jaime, de interés público. Como árbitro, ¿qué insulto dirías que es el que más duele a un árbitro? Que deberíamos todos intentar evitar decir. Mira, no lo sé. Es que... O ya a los árbitros les da igual todo. Yo he llegado a arbitrar en un campo donde no había banderines para los linieres y teníamos Valleta Vileda colgada de un palo. O sea, cualquier insulto ya nos resbalaba. Sí, ¿no? Ya te da igual todo. Pero y es un buen entrenamiento, ¿no? Para la seguridad en ti mismo. Para la paciencia muchísimo, claro. Claro, claro. Y para las patas, porque he corrido más huyendo de peña que en el terreno de juego. Bueno, por favor. Bueno, segunda ronda, va. Una segunda ronda. Una segunda ronda, ¿no? Venga, a ver. Estamos segunda ronda. Venga, Pablo. Yo también. Venga, Pablo, a ver. Dale. ¿Alguna vez has roto sin querer algo que era muy caro? No exactamente romperlo. No exactamente romperlo, pero en el MoMA de Nueva York, estaba con otra persona viendo el museo y ya sabéis que en el MoMA hay cosas muy raras. Y de repente, había un cuadro que había una nevera. Y entonces, yo que soy gilipollas profesional, cojo y llego allí e intenté abrir la nevera. Es lo último que recuerdo. Intenté abrir la nevera, desaparecí en un torbellino de hostias. Y entonces, me sacaron fuera y me dijeron que la próxima vez me iban a acusar de intentar destrozar una obra de arte. Vaya. No la rompí. ¿En qué idioma te lo dijeron, Pablo? ¿Eh? No lo recuerdo. Pero que lo entendiste muy bien, ¿no? Lo entendí. Lo entendí. El concepto se entiende. Yo creo que Pablo jamás haría algo así. Uf. Abrir una nevera. ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, yo cualquier cosa, mira, yo entro al MoMA y sabiendo cómo está la cosa, ni tengo el interruptor si está al apagar la luz. Es que si estás en el mora, es una nevera, ¿sabes qué? No, digo yo. Yo creo que es mentira. Mira, de verdad, se me va a caer el... ¡Es verdad! Es que te digo que lo podemos ir a esto. Es verdad y me lo creo porque es que no habéis visto a Pablo en los ensayos, por ejemplo, de ciencia. A mí me sonaba esta historia. Claro, por ejemplo, a ti te dicen, esto vuela, entonces le das un manotazo a ver cuánto tarda en no volar. Sí, sí, es automático, no lo permite. Lo pone en límite. Sí, soy un poco de... Intentas ver a ver las cosas. El límite de las cosas. Sí, el límite de resistencia elástica de todo. Yo soy un poco destructor, me gusta como romper cosas. ¿También? Sí, no, pero cualquier cosa, o sea, como me gusta romper. Esto ya tenía la gana de partirlo. Pero os queda una ronda rápida, venid. Vale, Belén, venga, vamos más ligera ahora, vale. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Piénsalo, piénsalo en tu cabeza un segundito. Cuando tú quieras, si estés lista, puedes contestar. A ver, yo siempre quise tocar el piano. Mi sueño, de verdad, desde pequeña, pequeña, pequeña. Pero no. No, entonces, no, mi hermano tocaba muy bien la guitarra. No se puede decir que sea experta. Y me enseñó cuando yo era pequeña, pero... ¿Toco la guitarra? Sí, poco, pero sí. ¿Qué canciones te sabes? Blancs, seis canciones. Pues mírame, sé, una de Gianni, pero que es un acorde muy... Me gustaba mucho tocar, pero en modo bajo también el de Beat Goes On, de Cher y Sony. ¿El típico fa lleva cejilla? ¿El típico fa lleva cejilla o no? ¿El típico fa lleva cejilla? No, 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 no puedo sostener el típico fa lleva cejilla. El típico fa lleva cejilla, el acorde, el típico fa lleva cejilla. ¿Qué? Pero que estaba, estaba colando. No es mentira, no estaba colando. ¿Pero por qué te ha venido abajo? Porque he escuchado acorde y he dicho, Dios mío, Dios mío. Te lo juro que yo me lo estaba creyendo. ¿Dónde me estoy metiendo? No, 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 los típicos son un pata... No, eh... Ha fallado al decir, estaba tocando un acorde. Ya tocó 27. Ha sido mi frustración. Es verdad que mi hermano intentó ayudarme y me enfadaba siempre con él porque yo no sé apretar el macil de la guitarra. Madre mía, que más se me da. Jaime, a ver. Aparte de tu viaje a Los Ángeles y tal, ¿alguna vez te han ofrecido una superproducción de Hollywood y has dicho, pues mira, no me convence, El Padrino 4 no lo voy a hacer, o Robocop 5 no quiero? Por supuesto, si vas a comentarlo, queremos el nombre de la película. Mira, es que es algo que pasa, que no estoy muy rápido. O sea, si digo que no, claro, es fácil decir, pues es verdad. Voy a darle una vuelta al juego. Voy a contar una cosa... ¿Sí? Que es difícil saber si es verdad o mentira. Venga, adelante. Me parece bien. Me pongo un poquito tonto y todo. Yo realmente... ¿Sí? Esto es fuerte, ¿eh? ¿Por qué? No me llamo Jaime. ¡Hala! Muy buena. Me gusta. Por favor. Muy buena. ¡Guau! Sí que le ha dado la vuelta al juego. Bueno, le doy la vuelta. Sí, me gusta. A mí me gusta. Me gusta de qué palo vas, la verdad. ¿Con quién he trabajado? No, pero... Me pongo un poco tonto porque es bonita. No, mola. A ver, a ver. Yo tenía... Yo me llamo Jorge Lorente López, que es como me llamo toda la vida. Y yo, mi abuelo, por parte de mi madre, que ya murió hace mucho tiempo, que además su sueño era ser actor. Y yo cuando empecé a estudiar tereomático dije, la primera cosa que yo haga en teatro me pondré Jaime Lorente como mi abuela. ¡Hala! Y... Mentira, Jaime. ¡Joder! ¡Ah! ¡No lo he creído! ¡No lo he creído! Pero... Lo he creído. Y pienso... Lo que pasa es que... ¿Qué ha cazado? Yo el dato de... Es que lo he mirado. Si se la miro, no puedo. No, porque el dato de... A mí me estabas convenciendo, pero a mí, has dicho el dato de mi abuelo, sus señoras, he dicho, son mentiras, Jaime. Mi abuelo. Chao.